Y un saludo especial también para nuestros amigos y amigas allí en sus hogares. Qué lindo es que a través de la tecnología y la televisión, en este caso por medio de vuestro canal 3ABN Latino, podemos comunicarnos con millones de personas en nuestros países hispanohablantes. Tú estás allí en tu hogar, nosotros estamos aquí en nuestra iglesia con el privilegio de estudiar la palabra de Dios. El tema en nuestra programación y siguiendo esta serie de pilares de la profecía, Cristo viene pronto, es cuán aferrado está en tu corazón y en mi corazón la promesa cierta de que Cristo viene pronto, la esperanza certera de que nos vamos a encontrar con Jesús en gloria y majestad. Cuán atesorado está eso en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de cada uno de aquellos que nos están escuchando. Si estás allí en tu hogar, te doy tiempo a que vayas y busques tu Biblia mientras saludamos aquí a nuestra audiencia porque es importante que tengas la Biblia a la mano. Estamos dedicando estas programaciones de pilares de la profecía para estudiar la palabra de Dios. Y qué hermoso tema que ha escogido 3ABN Latino y este programa pilares de la profecía. La segunda venida de nuestro Señor Jesús, Cristo viene pronto. Es indudable que esto lo hemos atesorado en nuestros corazones, no importa qué tipo de cristianismo hemos vivido o a qué iglesia asistimos o en qué lugar del mundo estamos viviendo. Hemos escuchado que la Biblia dice que Cristo viene por segunda vez de una o de otra manera. O tal vez para algunos amigos que están aquí con nosotros o amigos y amigas que están en nuestros hogares, es la primera vez que vas a escuchar algo acerca de este tema. Y quiera Dios que por su gracia y a través de la inspiración profética en las Sagradas Escrituras puedas atesorar este tema en tu corazón, tenerlo bien cerquita tú y yo y te aliente en la vida. No tenemos que dedicar mucho tiempo a hacer un preámbulo y entender que estamos viviendo una época de crisis. En varios aspectos, crisis emocionales, crisis familiares, crisis financieras, crisis laborales, crisis políticas, crisis morales, violencia, guerras, situaciones que nos pegan de una o de otra manera a veces más cerca o a veces más lejos. Y de repente frente a todas estas crisis nos hemos empezado a poner un poco indiferentes, insensible frente a algunas de estas situaciones. Y cada vez más empezamos a reaccionar con desconfianza, con un poco de escepticismo, con un descreimiento, no sé si es así o no es así, no sé si esto es verdad o no es verdad. Y cuando hablamos de temas bíblicos, de temas proféticos, de la palabra de Dios, de pilares de la profecía, de repente eso también se atesora en nuestro corazón y esa reacción o exactitud que tenemos hacia otras áreas de la vida también la manifestamos en los temas espirituales o proféticos. Te hago esta pregunta, ¿qué es en lo primero que piensas cuando abres los ojos, cuando te despiertas? ¿Qué es en lo primero que piensas cuando te despiertas en la mañana? Ay, otra vez tengo que trabajar. ¿En qué estás pensando? ¿Qué me prepararon para desayunar? ¿O qué es todo lo que tenemos que hacer durante el día? ¿O qué es lo que no hicimos el día de ayer o la semana anterior y ahora tenemos que hacerlo porque se nos ha amontonado? ¿Qué es en lo último que piensas antes de cerrar los ojos? ¿Te has puesto a pensar a veces en eso? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento al despertarnos? ¿Cuál es nuestro último pensamiento antes de conciliar el sueño? ¿Qué es lo que ocupa tus mayores energías, tus intenciones, tus anhelos, tus deseos, tus pensamientos? ¿Qué es lo que ocupan tus prioridades, tus planes en la vida? Tal vez estás sintiendo desaliento o frustración. De repente muchos de nosotros por situaciones especiales en este país no podemos hacer lo que hacíamos en nuestros países y alentamos o abrazamos un poco de frustración. De repente estamos pasando por alguna crisis emocional. Hemos amado o amamos a alguien y no nos sentimos correspondidos. De repente nos toca pasar por una crisis laboral en situaciones en el trabajo donde hay grupos de personas que no se llevan bien con nosotros ni nosotros con ellos y esto causa tensión, no tenemos ganas de ir a trabajar. Charlaba con un joven que me decía, pastor no tengo ganas de ir a la escuela. Hay un grupo de jóvenes que constantemente me están hostigando. Aquí ahora lamentablemente se ha desarrollado mucho esta tensión en las instituciones educativas. Hay presión hacia jóvenes y señoritas, niños y niñas en las instituciones educativas. Las personas no quieren ir a la escuela. Claro, a veces no quieren ir a la escuela porque no quieren estudiar, pero a veces no quieren ir a la escuela por el ambiente que allí se presenta. Me decía una señora hace algunos años atrás, pastor no tengo ganas de volver a casa después del trabajo, por lo que sé que voy a encontrar ahí. Y todas estas situaciones reales y particulares de la vida diaria nos afectan de una o de otra manera para que nuestra reacción o nuestra actitud hacia la esperanza del regreso de Jesús no sea la adecuada, no sea la mejor. Entonces quiero, comenzando nuestro programa y comenzando mi tema, presentarte un desafío en esta oportunidad. Y voy a lanzarte el desafío y voy a animarte a que te unas a ese desafío conmigo. Primer pensamiento cuando abres tus ojos, cuando te despiertas. Primer pensamiento. Cristo viene pronto, un día más para prepararme. ¿Qué les parece? ¿Podemos decir amén? Cristo viene pronto, un día más para prepararme. Empezar el día positivo, empezar el día con alegría. ¿Lo podemos repetir juntos? Cristo viene pronto, un día más para prepararme. Porque es una bendición aprovechar el tiempo de gracia que Dios nos da, el tiempo de regalo que Dios pone frente a ti y a mí, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro diario vivir. Y empezar el día conscientes de que tenemos un tiempo de oportunidad. Cristo viene pronto, un día más para prepararme. ¿Te vas a olvidar de eso o no? Porque como que no lo repetimos con muchas ganas. O nos despertamos a diferente hora a la mañana. A ver, repitamos juntos. Cristo viene pronto, un día más para prepararme. Gloria sea al Señor. ¿Qué va a suceder al acostarnos? Ya cuando empezamos a adormecernos, sentimos esa modorra, estuvimos leyendo, haciendo alguna actividad y ya sabemos que en cualquier momento vamos a conciliar el sueño. El último pensamiento antes de dormirnos. Va a empezar igual. Cristo viene pronto. Un día menos para su venida. Cristo viene pronto, un día menos para su venida. Estoy más cerca del encuentro con Jesús. Y tú puedes agregarle tu romanticismo emocional. Un día menos para ver su rostro. Un día menos para abrazarlo. Un día menos para la eternidad. Pero que al finalizar el día, tú te acuestes con la certeza de que Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto. Y ya estoy más cerca del regreso de Jesús. Así que al levantarnos, Cristo viene pronto. Un día más para prepararme. Al acostarnos, Cristo viene pronto. Un día menos hasta su venida. Sabes, es importante que nosotros nos repitamos esto. Porque al repetirnos esto, al ser conscientes de esto, al empezar el día, al terminar el día, esa esperanza y esa certeza del regreso de Jesús, del reencuentro con Jesús, se va a ir reforzando. Y entonces, el pastor Dince mencionaba en la introducción, que en el contexto de la promesa y la certeza del regreso de Jesús, de repente nos encontramos que aún con aquellos que somos hijos e hijas de Dios, que somos cristianos, que hemos atesorado esta promesa, que somos adventistas, de repente, esa esperanza no es una esperanza firme y segura, es simplemente una ilusión. ¿Cuál es la diferencia entre una esperanza y una ilusión? Yo anoté aquí algunas cosas, para que podamos quedar en claro acerca de esto. Porque a veces es bueno que haya ilusiones combinadas con la esperanza. Pero si no hay esperanza, la ilusión no tiene significado ni tiene sentido en nuestra vida. La esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que anhelamos, aquello que estamos esperando, confianza, expectativa, seguridad. Cuando lo traemos al contexto bíblico, a la esperanza del regreso de Jesús, es un deseo expectante afirmado en Dios, en las cosas celestiales y en las promesas que Él nos hace. ¿Qué pasa con la ilusión? La ilusión. La ilusión ya es un poquito diferente. En el contexto de la ilusión vemos que es una falsa percepción de algo a causa de una interpretación errónea. Tal vez te ha pasado que hacia fin de año tú tenías la ilusión de que en el trabajo te dieran una promoción o te den un bono o te aumenten el sueldo. Tú habías visto qué había sucedido en el pasado y tenías la ilusión. Estabas esperando eso, pero era una ilusión porque nadie te había dicho que te iban a aumentar el sueldo. Y de repente llega fin de año y no hay ni bono ni aumento de sueldo. Es más, te dicen, les vamos a descontar el sueldo. Les vamos a descontar horas de trabajo. Les vamos a descontar el overtime que estábamos haciendo. Y en el peor de los casos le van a decir, miren, ¿sabes qué? No tenemos más trabajo para ti. Tienes que buscar otro trabajo. Y entonces toda esa ilusión que teníamos se desmorona. La ilusión es una esperanza carente de fundamento. Es algo que estamos esperando, pero no tiene un fundamento. Puede suceder o no puede suceder. De repente hay alguna señorita en la audiencia o allí en su hogar que tenía la ilusión de que un joven le pidiera ser su novia. O hay un joven que tenía la ilusión de cuando le pidiera a su novia, que quería que sea su novia, le diga que sí. Y de repente le dijo que no. Porque el mensaje no fue claro y esa esperanza, esa ilusión en realidad no tenía fundamento. Ahora, cuando lo tratamos o lo traemos a lo espiritual, de repente vivimos con el mensaje del regreso de Jesús como si fuera una ilusión. Como si no tuviera un fundamento seguro. Como si puede pasar como de repente no puede pasar. Y esto nos ha venido sucediendo porque ha pasado tiempo y tiempo y tiempo y Jesús todavía no ha venido a buscarnos. Y en el transcurso de los próximos programas de esta serie Pilares de la Profecía, en el contexto de la segunda venida de Cristo, ustedes van a estar escuchando de diferentes predicadores y pastores que nos van a estar acompañando. Acerca especialmente de este tema de la tardanza y del tiempo. Vamos a estudiar, a analizar detenidamente esto. No lo vamos a tocar esta noche. Pero como se ha tardado, de repente empieza a abrigarse duda en nuestro corazón. ¿Será que va a venir? ¿Será que no va a venir Jesús? Y eso que era una esperanza con un fundamento, de repente pasa a ser una ilusión. Un conocido filósofo alemán, Immanuel Kant, solía decir que hay tres preguntas fundamentales que se hace en la humanidad, la gente. Una de las preguntas es, ¿qué debo saber? La gente se pregunta, ¿qué es lo que tengo que saber? Otra pregunta muy común, ¿qué tengo que hacer? Y por supuesto relacionada con estas dos, ¿qué es lo que puedo esperar para el futuro? Por la gracia de Dios, aquí, en la palabra de Dios, que tú tienes en tu mano, que tú tienes allí en tu hogar, en tu mano, en tu regazo. Aquí se responden esas preguntas en manera exacta. ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Qué es lo que podemos saber? Podemos conocer a Jesús. Podemos saber lo que Él nos enseña. ¿Qué es lo que podemos hacer? Depender de Él, ser fieles a Él, obedecer su voluntad. ¿Qué es lo que podemos esperar? Un pequeño cielo aquí en la tierra y una vida eterna por la eternidad. Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que reafirmar esa promesa en nuestros corazones. Déjenme decirles que de repente, como cristianos, hemos caído en lo que me gusta llamar como una zanja. Como en un pozo y de repente no hemos podido avanzar hacia un lado o hacia el otro. ¿Vieron en esos juegos extremos que con patinetas o bicicletas andan de un lado al otro en un lugar curvo y parece que van pero regresan y parece que regresan pero van? Y de repente en la experiencia cristiana vivimos también este ciclo. De repente parece que avanzamos y vamos para atrás. Y esa zanja se ha producido dentro del cristianismo con extremos. El extremo por un lado del fanatismo que se adhiere a la imperiosa necesidad de poner fechas y de tenerse exclusivamente en eventos y en lo que va a pasar y en cómo va a pasar y descuida su relación con Cristo y su relación con los demás. O por el otro lado, en el otro extremo del juego del péndulo, tenemos la indiferencia, el secularismo, el escepticismo. Bueno, de repente sí, de repente no. Nos da lo mismo si nos acercamos a Dios o si no nos acercamos, si nos preparamos para su venida o no nos preparamos. Y lo cierto es que no podemos darnos el lujo ni de perder tiempo, ni de estar jugando con las profecías bíblicas y mucho menos de ser indiferente a lo que está pasando y a lo que va a pasar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan el capítulo 14, versículos 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Tal vez uno de los pasajes más maravillosos de las sagradas escrituras. Me gusta pensar que si después de este pasaje que menciona Jesús y escribe el apóstol Juan no hubiera nada más en el Nuevo Testamento, ya con esto nos bastaría para tener fe, para tener esperanza, para tener alegría, para levantarnos con una actitud diferente. Dice nuestro Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Repitan conmigo. Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa, es una esperanza viva porque Cristo vive, porque Cristo la hace, es clara, Él va a venir, está preparando un lugar, quiere que tú y yo estemos con Él. La promesa y la certeza de su cumplimiento dependen especialmente de dos partes. En este caso, por una parte o por un lado está el que promete y la promesa que hace. En este caso es Jesús que está haciendo una promesa. Dios hace la promesa en su palabra. Los escritores bíblicos, profetas y apóstoles apuntan al cumplimiento de esa promesa. Podemos decir que la palabra de Dios nos permite que llegue a nosotros esa promesa. El que promete y su promesa están por un lado. Y por el otro lado estamos los que esperamos, tú y yo. Y la actitud que tenemos hacia esa espera o hacia esa promesa que se nos hizo. Por la gracia de Dios nosotros sabemos que por el lado de quien promete y de la promesa no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a reafirmar eso. Evidentemente el problema está por el lado de quien está esperando y la actitud tuya y mía mientras estamos esperando. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado esperar en un consultorio médico dos, tres o cuatro horas? A ver las manos. ¿A cuántos nos ha tocado esperar? ¡Wow! Yo creía que era el único. Y a algunos nos ha tocado esperar más. ¿Les ha pasado como a mí que les da ganas de levantarse e irse? Si no fuera porque estamos enfermos y tenemos que ver al médico. Y de repente el médico pasa como por un suspiro. Espero que no haya un médico aquí, no se enoje conmigo. Pero de repente pasa como un suspiro y el médico entró al consultorio y se fue. Y le quería preguntar esto, me olvidé de decirlo aquello porque pasó tan rápido que no tuvimos tiempo. Humanamente nos cuesta esperar. Es una tendencia muy normal en nosotros que somos un poco impacientes para esperar. Y a veces cuando estamos pensando en la espera del cumplimiento de la promesa del regreso de Jesús, a nosotros nos parece que esa espera es similar al estar sentados en un consultorio médico. Yo me siento a esperar que Jesús regrese. Pero bíblicamente se espera, y vamos a ver en los próximos programas, así que no te despegues del canal y de la secuencia de cada uno de los programas de esta serie Pilares de la Profecía, porque te vas a dar cuenta que esa espera no es una espera pasiva, es una espera activa, dinámica. Estamos haciendo algo mientras esperamos y estamos participando de lo que Jesús nos invitó a llevar a cabo para que ese acontecimiento maravilloso se cumpla y sea una realidad. ¿Cómo estamos esperando? Y entonces la pregunta es, ¿estás esperando el regreso de Jesús? Es decir, cuando haces un plan, ¿está en cuenta que Cristo viene pronto? Cuando planeas lo que vas a estudiar o lo que vas a comprar o la inversión que vas a hacer o el tiempo que vas a estructurar y a dedicar, ¿estás pensando en que Cristo viene pronto y que somos, dicen las Sagradas Escrituras, extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿Estamos de paso aquí preparándonos para lo maravilloso que Dios tiene por delante? ¿O nuestra actitud es insensible y vivimos un día a la vez, pero sin expectativa, sin esperanza, sin certeza, sin seguridad? Me llamó mucho la atención una historia que leí hace unos años atrás de un rabino judío del siglo XIX. Ustedes saben que los judíos ortodoxos todavía están esperando que Jesús venga por primera vez. Así que si tú tienes amigos, amigas judíos, anímanles. Si tú que estás escuchando tienes una ascendencia judía, tienes una creencia judía, anímate a través de las Sagradas Escrituras a abrazar la verdad de que Cristo ya vino por primera vez. Pero este rabino judío ortodoxo tenía la esperanza de que Jesús iba a venir por primera vez. Pero lo particular no era si era la primera o la segunda vez, sino su actitud. Su hijo se iba a casar y entonces en la invitación para la boda, él puso algo más o menos así. Mi hijo se casará tal día, a tal hora, y puso en la Jerusalén celestial. Queremos invitarles para que todos estén allí. Pero si Dios en su providencia demarca que Cristo todavía no haya venido, entonces la boda se celebrará en nuestra sinagoga el mismo día y la misma hora. Es decir, él anticipó en la invitación para la boda que su esperanza era que al momento en que su hijo se case ya todos puedan estar en el reino celestial. ¡Qué lindo! ¿Es esa tu esperanza? ¿Que no tengamos que pasar mucho tiempo aquí hasta que podamos reencontrarnos con él? Y que podamos decir, si Dios en su providencia todavía no regresa, entonces seguiremos haciendo lo que él tiene por delante y propone para cada uno de nosotros. Vamos a la epístola de Pablo a los hebreos. El libro de hebreos en las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer juntos el capítulo 6 y los versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 6 y los versículos 11 y 12. Noten qué interesante el desafío, la intención espiritual del apóstol que está escribiendo y cómo conecta esto con una actitud imprescindible en la vida cristiana. Dice el apóstol primero, capítulo 6 de Hebreos, versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta cuándo, hasta el fin. Es decir, Pablo habla de la importancia de una vida cristiana constante, consistente. La misma solicitud hasta el fin. ¿Para plena certeza de qué? Dice Pablo. De la esperanza. Ahora, versículo 12. Noten qué hermoso. A fin de que no os hagáis perezosos. ¡Ay, ay, 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 ay! Qué bueno que es Pablo el que lo menciona y no es el pastor Rigachi. Imagínate que yo les diga, hermanos, no sean perezosos. Sean perseverantes en la solicitud y en la esperanza. No les gustaría mucho. Digan, ¿por qué me está diciendo a mí perezoso? Pero es Pablo el que dice, para que no os hagáis perezosos, sino que, ¿cuál es el desafío? Final del versículo 12. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, mi pregunta para ti y para ti que me estás escuchando allí en tu hogar. ¿Tú tienes ese tipo de fe y paciencia constante para heredar el cumplimiento de la promesa del pronto reencuentro con Jesús o no? Esa es nuestra pregunta. ¿Con qué intensidad estamos esperando? ¿Con qué certeza estamos esperando que Cristo venga a buscarnos por segunda vez? Y entonces, leamos ahora desde los versículos 17 hasta el 19, porque se pone más interesante. Si tú tienes tiempo en tu hogar, te animo a que tú leas todo el capítulo 6. Nota lo que dice el versículo 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y el versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pablo está hablando en forma maravillosa acerca de la promesa y la esperanza de la salvación y la redención. Pero en el medio de esto aparece la certeza de que Cristo viene a buscarnos y que la redención no es para mejorar nuestro estilo de vida aquí en esta tierra, sino que la redención también es para prepararnos para vivir una vida eterna. Si tú solamente quieres vivir un poco mejor aquí, hay mucha gente que quiere vivir mejor aquí y que hace grandes esfuerzos para vivir mejor aquí en su estilo de vida, en sus hábitos, en sus costumbres. Pero el plan y el propósito maravilloso de Dios no es solamente o exclusivamente que nosotros vivamos mejor aquí, sino que tú y yo vivamos por la eternidad. Aquí hay un hermoso grupo de jóvenes en nuestra audiencia y seguramente hay jóvenes y señoritas también en su hogar que están mirando nuestro programa. Cuando tú piensas en éxito, ¿en qué piensas? Porque tenemos que ser sinceros. Hoy, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en el que vivimos, en el ambiente en el que vivimos, cuando pensamos o hablamos de éxito, mucha gente piensa en qué? Dinero. Si tiene dinero, ¡oh! Este le fue muy bien, tuvo mucho éxito en la vida. En cierto contexto, entre los jóvenes, piensan que tener éxito es tener fama. Por ejemplo, si el joven o la señorita descoyó en la música, en la actuación, en el deporte, vendió muchos discos o apareció en muchos recitales o ganó muchos partidos o muchos campeonatos, ¡oh! Este joven, esta señorita ha tenido un éxito increíble. Pero cuando la vivi habla de éxito, la vivi habla de eternidad. Si yo alcanzo la eternidad, tengo éxito. Si yo pierdo la eternidad, fracasé. Porque la concentración del mensaje bíblico no está solamente en una experiencia de nuestra vida temporal. La concentración del mensaje y de la promesa bíblica está en que tú y yo pongamos nuestros ojos en la bendita esperanza, en la promesa del regreso de Jesús, en la certeza de que Él viene pronto a buscarnos. Es interesante, estimados amigos, hermanos, que Pablo nos ayuda a ver que para perseverar hasta el fin y para heredar la promesa, Dios nos quiere mostrar algo. Dios no nos necesita mostrar nada. Tú y yo debiéramos confiar plenamente en lo que Dios hace y en lo que Dios dice, sin titubear. Pero como Dios es misericordioso, Dios es sabio, Dios es amor, Él quiere mostrarnos, dice el apóstol Pablo. Y quiere mostrarnos la inmutabilidad, dicen nuestras versiones de su consejo, pero en realidad es la inmutabilidad de su propósito. Es decir, Dios tiene para ti y para mí un propósito inmutable, que no cambia, que no se altera, que no va a destituir Dios de su plan. No importa qué tú hagas o qué yo haga, no importa qué suceda a nuestro alrededor, Dios y su propósito no cambia. Y entonces nos dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje, que ese propósito se refuerza a través de dos verdades que son inmutables, que tampoco cambian, porque dice Dios no miente. Y esas dos cosas son su palabra, que contiene su promesa, y el juramento que Él hace. Hace un juramento Dios. ¿Te acuerdas otra oportunidad en la cual Dios hace un juramento? Génesis 22. Cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, confiando en la promesa de Dios, con una enorme fe, Dios detiene su mano y hace un juramento de bendecir a Abraham, de multiplicar su descendencia, de prosperarlo en todo lo que hiciera. Aquí, dice Pablo, Dios hace un juramento, y no es un juramento porque yo no confíe en su palabra y entonces él me tenga que jurar. Me hace un juramento porque en mi conciencia débil, en mi débil fe, en mi experiencia humana, débil e imperfecta, necesito todas las evidencias y todas las seguridades habidas y por haber. Porque nos vemos puestos escépticos. Cuando alguien nos quiere regalar algo, mira, este, ¿qué se trae? Algo anda buscando. Me reía con mi hija hace unos días pasados porque llega a casa y entró como un torbellino y me dio un abrazo y un beso. Papi, qué lindo verte. Y yo ya empecé a oler mal. Dije, algo se trae, algo me va a pedir. Y le digo, ¿qué me vas a pedir? No, nada, papi. Te quiero mucho, te quiero abrazar. Pero claro, después de unos 30, 40 minutos me pidió lo que me quería pedir. Y nos hemos empezado a poner un poquito desconfiados. Y de repente, si el jefe en el trabajo nos dice, ay, has hecho un trabajo maravilloso, qué contento estamos con tu trabajo, de repente nosotros pensamos, seguro que nos van a pedir que nos quedemos unas horas extras, seguro que nos van a pedir algo. En casa, de repente, si el esposo llega y está allí todo preparado y huele bonito, una hermosa comida, dice, ay, algo va a pasar aquí. O si el esposo viene así con una sonrisa, abrazos, besos, unas rosas o algo, la esposa empieza a decir, algo pasó. Porque nos hemos acostumbrado a vivir así. Y de repente llevamos esa misma actitud a nuestra relación con Dios. Y cuando Dios nos promete en su juramento, en su palabra inmutable, que nunca miente, que Él va a venir a buscarnos, necesitamos evidencias. Por eso Dios hace este juramento. Vamos al capítulo 10 de Hebreos y el versículo 23. Capítulo 10 de Hebreos y el versículo 23. Nota qué hermosa declaración. Hebreos capítulo 10 y el versículo 23. Dice el apóstol Pablo, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué, dice Pablo? Porque fiel es el que prometió. ¿El que prometió es fiel o no es fiel? Estamos todos de acuerdo en eso. El que prometió es fiel. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros? Que nos cuesta confiar, tener certeza, vivir como que Cristo viene pronto. Y entonces, aquí quiero compartir contigo un desafío. Me llamó mucho la atención, al leer un poquito de la historia griega, una actitud que asumía Alejandro Magno con sus generales cuando sitiaban una ciudad para poseerla, para arrebatarla, para hacerla suya. Sitiaban la ciudad y entonces él clavaban frente a las puertas principales de la ciudad, visible de la mayor parte de la muralla, una lámpara de aceite. Y entonces, a través de sus mensajeros, Alejandro Magno les decía a la gente de la ciudad, mientras haya luz en la lámpara, tienen oportunidad de rendirse y de vivir. Si se apaga la lámpara porque se acabó el aceite, vamos a tomar la ciudad y vamos a matar a todos. Y lo avisaban y lo comunicaban y lo promocionaban cuando iban de ciudad en ciudad. La gente sabía que mientras hubiera la lámpara encendida tenían opción. Qué lindo es que Dios ha mantenido la lámpara encendida de su gracia todavía hasta hoy. Y Dios nos dice, tienes oportunidad de vivir. Pero no solo de vivir, como Alejandro Magno le estaba dando oportunidad a esta gente. Oportunidad de vivir. Y dice Jesús, una vida abundante y una vida eterna. Y esa luz, esa lámpara todavía se mantiene encendida. Pero de repente nuestra actitud es, no, mejor nos quedamos como estamos, mejor seguimos bien, no sé si vale la pena o no vale la pena. Y empezamos a especular con la palabra de Dios. ¿Cuál es el desafío entonces? Finalizando un poquito de nuestro tema. Vamos a los últimos, avanzar un poquito a los últimos versículos del capítulo 10 de Hebreos. Lee conmigo capítulo 10, versículos 35 y 36 primero. Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis que, obtengáis la promesa. Primer desafío que Pablo nos hace, luego de que nos dice de que fiel es el que prometió, luego de que nos aseguró de que tenemos que aferrarnos a esa ancla segura de la promesa de la palabra de Dios que es inmutable, dice, no perdáis vuestra confianza. Y tú y yo sabemos que hay momentos de desánimo. Perdemos fácilmente nuestra confianza en la gente y a veces también perdemos fácilmente nuestra confianza en Dios y en sus promesas, por conflictos, por rivalidades, por luchas. A veces hay una tensión entre eso ideal que estoy esperando y la realidad que me toca vivir. Cuando hay una tragedia, una catástrofe, esa realidad nos mueve, nos hace cimbrar. Y entonces nosotros empezamos a plantearnos, ¿valdrá la pena? Y empezamos a dudar de la palabra de Dios. Hay luchas y desafíos que consumen nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, también, por supuesto, nuestra suficiencia propia, nuestra costumbre a tratar de solucionar los problemas por nosotros mismos y con nuestra habilidad y con nuestra fuerza. Todo esto viene a ser un obstáculo y comenzamos a perder la confianza. Aquí en este país, en Estados Unidos, tal vez tú, que estás viendo, escuchando este programa en otro lugar del mundo, no estás viviendo algunas tensiones. A veces la gente mira hacia Estados Unidos y piensa que aquí esto es un paraíso, es un Edén. Pero aquí tenemos nuestras crisis. Una de nuestras crisis es pensar que como tenemos un buen trabajo y tenemos un salario y tenemos un techo y tenemos un automóvil y tenemos una casa y tenemos un buen pasar, no necesitamos mucho más que eso. Confiamos en nuestros méritos, en nuestras obras, en nuestras habilidades, en lo que podemos hacer, en lo que podemos obtener, en cómo podemos solucionar las cosas. Escuchen, hijos e hijas de Dios, ustedes en su hogar y aquí, confiamos en la religión y no en el Señor de la religión. Queremos que la iglesia solucione nuestros problemas en lugar de que Dios solucione nuestros problemas. Confiamos a veces en tantas cosas y de tantas maneras que nos distraemos de la importancia de confiar en Jesús, en su bondad, en su poder, en su perdón, en su justicia, en su intercesión. Dice Elena White en un libro titulado Profetas y Reyes en las páginas 540 y 541, compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá el Señor, nuestro Salvador, para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios, confiemos, el que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. ¿Podemos decir amén? Amén. Pronto. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas, los sufrimientos de esta vida van a resultar insignificantes. Es por eso que el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma dice tengo la seguridad de que las aflicciones de este tiempo presente no tienen ni comparación con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Él estaba seguro que hay aflicciones y tú y yo sabemos que hay aflicciones o no. Tú que estás en tu hogar sabemos que hay aflicciones, sufrimos por las aflicciones, pero tengamos la certeza como Pablo de que toda aflicción que vivimos en el presente no importa cuán intensa o cuán difícil es, no tiene comparación con la gloria venidera que se ha de manifestar. Versículo 37 de Hebreos 10 nota que se empieza a poner más lindo todavía. Recuerden, Pablo nos desafió a que no perdamos nuestra confianza. ¿A qué nos desafió Pablo? No perdamos nuestra confianza. Tiene grande galardón. Versículo 37 Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Amén? Amén. Aún un poquito. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto un día más para prepararme. Cuando me acuesto Cristo viene pronto un día menos para encontrarme con Él. ¿Qué determina que sea tan breve? No te pierdas los próximos programas. No vamos a tener tiempo de hablar esta noche de eso. Vamos a ver qué determina que sea tan breve que Pablo pueda decir un poquito. Se ha pasado tanto tiempo desde que él escribió. Estaba leyendo una revista de nuestra iglesia de 1985 y el pastor escribía y al final de su artículo decía yo estoy seguro de que en los próximos 10 o 15 años no estaremos ya en esta tierra. 85, 95, 2005. No podemos estarnos deteniendo en el tiempo sino en la brevedad de nuestro reencuentro con Jesús. No importa cuándo Él en su divina providencia diga ahora es el tiempo y cuánto tú y yo estemos dispuestos a esperar activamente preparándonos y preparando a otros para su regreso lo cierto es que viene pronto. ¿Qué criterio usa Pablo para medir la cercanía del tiempo? No sé, hay una cosa que sí me queda cierta. En nuestros países es más notable que aquí. Cuando nos vamos acercando a un pueblo y una ciudad como unos 20 kilómetros antes unas 10, 12, 13 millas antes uno empieza a ver cada vez más y con más frecuencia carteles anunciadores de negocios, de comercios, de restaurantes, de tortillerías y a uno ya se le empieza a abrir el apetito y de repente las ciudades se empiezan a poner faltan 10 kilómetros, faltan 5 kilómetros, faltan 2 kilómetros. Cuando éramos novios y estaba vendiendo libros para prepararme para mi estudio iba a visitar a mi novia, ahora mi esposa que está aquí con nosotros y cuando iba llegando a la ciudad que estaba cerca de nuestra universidad yo iba leyendo los cartelitos y ya me iba imaginando el abrazo, el beso, el tiempo que íbamos a estar juntos. Ya nomás lo iba disfrutando de camino. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, cuántas señales nos están cumpliendo con tanta frecuencia y con tanta intensidad y Cristo nos dice vengo pronto y nosotros ya podemos empezar a anticipar, a saborearnos ese momento maravilloso y vamos a enfrentar problemas pero los problemas no nos van a destruir, los problemas los vamos a enfrentar y los vamos a superar y vamos a ir de victoria en victoria porque falta poco y vale la pena luchar. El que ha de venir es Cristo Jesús, de él tú y yo no podemos desconfiar, su promesa es segura, el punto será cuál va a ser tu actitud y mi actitud. El galardón es grande, la paciencia es importante, ahora tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, obedecer a su voluntad, a su dirección, a su providencia, ayudarnos y ayudar a otros a prepararse. estaba leyendo el año pasado porque estábamos por comprar unas violetas, esas florcitas tan bonitas de color violeta, pero después no las compré porque cuando leí algo de las violetas ya me desanimé. Resulta que las violetas desarrollan su esplendor, su colorido, su fragancia cuando son sumamente cuidadas, cultivadas con esmero. Ustedes vieron que hay personas que les hablan a las plantas y a las florcitas pero yo creo que a las violetas hay que hablarles para que saquen su color. Pero en cuantito uno las descuida se ponen tristes y parecen flores silvestres, no parecen violetas. Hay algunos cristianos a nuestro alrededor que tenemos que cuidarlos con mucho esmero para que la fragancia, el color, el esplendor de la vida cristiana fulgure y resalte en cuantito los descuidamos empiezan a entristecer. De repente es tu esposo, de repente es tu esposa, de repente es tu hijo, es tu hija, de repente es un vecino, un compañero de trabajo. Animémonos a ayudarnos mutuamente si vemos que alguien se desanima en la certeza del pronto regreso de Jesús, si alguien se distrae en la certeza del pronto regreso de Jesús porque nuestro gozo, nuestra felicidad por la gracia de Dios es que todos mostremos nuestro mejor colorido y nuestra mejor fragancia. Una de las cosas que entristece a Dios es cuando retrocedemos. Terminemos leyendo del capítulo 10 de Hebreos, el versículo 38 y 39. dice Pablo más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú y yo ¿de quién somos? ¿De los que retroceden o de aquellos que dice el apóstol no retroceden sino que perseveran hasta la venida de Jesús para preservar sus almas para encontrarse con Jesús para abrazar a Jesús para atesorar esa promesa? Quiera el Señor que tú y yo seramos de aquellos que perseveremos hasta el momento final de la historia de este mundo. dice Elena White en joyas de los testimonios tomo 3 página 257 el Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirle en paz resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a aquellos que nos rodean no debemos estar tristes sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición cuán glorioso va a ser verle y recibir la bienvenida con sus redimidos si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura seremos bienaventurados siempre me siento inducida a aclamar con gran voz vamos rumbo a la patria que lindo hermanos quiera Dios que tú y yo también podamos con gran voz con entusiasmo ayudándonos mutuamente decir vamos rumbo a la patria Cristo viene pronto cuando me levanto Cristo viene pronto un día más para prepararme Cristo viene pronto cuando me acuesto un día menos para encontrarme con Jesús quiera Dios ayudarnos a vivir con esta promesa permítenme terminar con una palabra de oración querido Señor gracias por el privilegio hermoso de atesorar esta esperanza de tu pronto regreso gracias por la oportunidad de tu gracia de prepararnos y preparar a otros permite que podamos vivir con esta promesa y esta certeza atesorada en nuestros corazones que no sea una ilusión sino que sea una esperanza firme y que perseveremos para preservar nuestra alma que nunca retrocedamos que no nos desanimemos que no seamos indiferentes ni indolentes para que en aquel día glorioso podamos verte en gloria y majestad te lo pedimos en el nombre de Jesús amén quiera Dios bendecirnos Dios les bendiga y dejen sintonizado el canal para disfrutar de los próximos programas ha sido un privilegio estar con ustedes aquí y también a través de este programa en sus hogares Dios nos bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga